Peniche caucambina Te voy a dar yuquita, luego arrocito pa' tu majao Dame tus dulces labios, vela la linda flor de luz Pa' que vivamos siempre como el vivos y el motacú Casarme quiero como checao y vos no me querés Chichasiripi y arcos o no tendremos para comer Casarme quiero como checao y vos no me querés Chichasiripi y arcos o no tendremos para comer Ven y bailemos, ven y checao que soy tiluchi para bailar Canta el son salto y el ruiseñor en nuestra tierra oriental Ven y bailemos, ven y checao que soy tiluchi para bailar Canta el son salto y el ruiseñor en nuestra tierra oriental Casarme quiero como checao y vos no me querés Chichasiripi y arcos o no tendremos para comer Casarme quiero como checao y vos no me querés Chichasiripi y arcos o no tendremos para comer Ven y bailemos, ven y checao que soy tiluchi para bailar Canta el son salto y el ruiseñor en nuestra tierra oriental Ven y bailemos, ven y checao que soy tiluchi para bailar Canta el son salto y el ruiseñor en nuestra tierra oriental Canta el son salto y el ruiseñor en nuestra tierra oriental Canta el son salto y el ruiseñor en nuestra tierra oriental Canta el son salto y el ruiseñor en nuestra tierra oriental